Me alegra bastante que haya muchísimas personas acompañándonos y sobre todo papás, mamás Que son los que tenemos que cuidar a las niñas, niños y adolescentes Es muy importante visualizar esto, hablemoslo en casa, no nos hagamos los ciegos contra un abrazo incómodo del tío o la tía Hay que estar muy cuidados y estar siempre presentes Eso esperamos, la solidaridad y la unión de todos y todas para rechazar la violencia Y así tienen derecho a vivir una vida libre de violencia Y esto es una representación de lo que la gente quiere, que es que se pare esa violencia Acabemos ya con ella En un mundo sin violencia Necesitan amor, necesitan vivir libres y muy felices Hoy es un día súper importante Hoy este grupo de personas sale a Sanzúos en defensa de los niños y los adolescentes Y abuse de ellos Que vivan libres y felices Quitémonos la venda Quitémonos la venda Quitémonos la venda Quitémonos la venda Necesitan de nosotros Necesitan de nosotros